A ver, viene nomás en la cabeza Mejor como que me paso para acá Tiene que andarlo buscando, ¿verdad? Sí Ahí está otro Pero no los trozan No, pero ahí te la, de que rápido que me había podido necesito ya, ni me hicieron que hiciera Tú loco más sencillo, tú vas a tener que caballo Para acá está más duro, porque acá te aprieta la tierra Donde hay muchos zacates, sale menos camote Y donde casi no hay zacate, ahí sale el camote seguro Sí, porque veo que ahí casi no ha sacado De esta raíz, aprieta la tierra Uh-huh ¡Verdad! Gracias por ver el video